y le agregaba una guitarrita y un tres y le poníamos un tirito arriba con un tumbao y sonaba más o menos así Maestro Que mi abuela murió señorita Se murió sin probar mantecao Se murió sin visitar los volcanes Se murió sin probar mantecao Te lo juro que murió señorita Se murió sin probar mantecao Por mi madre que se quiso morir Se murió sin probar mantecao Se murió sin visitar el mesaje Se murió sin probar mantecao Se nos fue pa' Nicaragua la vieja Se murió sin probar mantecao Se murió sin probar los sabores Me dijeron en Miami Ay mamá Que un amigo de La Habana Por andar de mujeriego Ay mamá Te van a cortar la mano Ay mamá como vengo este año Mira mi mayo vengo distinto Ay mamá como vengo este año Por mi madre que vengo distinto Ay mamá como vengo este año Te lo juro que vengo distinto Ay mamá como vengo distinto Ay mamá como vengo distinto Ay mamá como vengo este año El otro día llegué Ay mamá Al pueblo de Catalina Ay mamá Y llorando en una esquina Ay mamá Una joven me encontré Ay mamá Señorita pregunté Ay mamá Que cosa le ha sucedido Ay mamá Y me dijo mi marido Ay mamá Anoche vino con bronca Ay mamá Porque no encuentro el fogón Ay mamá Con el quemador tu pido Ay mamá como vengo a este año Mira misma yo vengo distinto Ay mamá como vengo a este año Por mi madre que vengo distinto Ay mamá como vengo a este año Te lo juro que vengo distinto Ay mamá como vengo a este año Te lo juro que vengo distinto Le robaron la yegua civil Paredón pa' ese niño escuadrero Ahora sí le recostaron seis meses Paredón pa' ese niño escuadrero Y mi abuela murió señorita Se murió sin probar mantecao Se murió sin visitar los volcanes Se murió sin probar mantecao Te lo juro que murió señorita